Bueno, llegamos a las Vázquez Rocks, acá es donde, como les contaba en el video anterior, se filmaron películas bastante conocidas como Star Trek, series Bonanza, MacGyver, y bueno, recibí un rezongo en el interín, detrás de cámaras, por no mencionar que acá también se filmaron las películas del lejano oeste, y de ahí la música, la cortina musical del video anterior que Marce se mató en hacer, y yo no me percate de eso, así que bueno, para que entiendan, el lejano oeste, por eso, ¿ahora entendieron? Bueno, ahora vemos qué hay más allá.